Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Tres periodistas de la región fueron los ganadores de la última versión del Premio de Periodismo Económico de la Cámara de Comercio. Tenemos siempre un jurado de afuera, independiente, que nos sorprende siempre por los buenos comentarios que hace el trabajo de los periodistas santandereanos. Con este tipo de incentivos, la Cámara de Comercio continúa en su tarea de reconocer la labor de los santandereanos en diferentes áreas. Para mí es un orgullo ganar ese Premio de Periodismo Económico que ofrece la Cámara de Comercio de Bucaramanga a los diferentes periodistas del departamento. Es un incentivo para que abordemos los temas de la economía desde una perspectiva que puede ser optimista. Reconocimiento valioso por parte de la Cámara de Comercio a este ejercicio que hacemos a diario. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.